... Bueno, estamos aquí con el Viceministro de Turismo de Panamá, que forma parte de la mesa presidencial que ha venido aquí a la Feria de Turismo Eurocotal, la Feria de Turismo de Latinoamérica, que ha estado en la segunda edición de Eurocotal en Torremolinos. Y estamos ya con él, con el Viceministro de Turismo, Carl Fredrick Nostrum. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Bueno, pues, ¿qué espera Panamá de esta Feria de Turismo? Bueno, entre otras cosas, la presencia nuestra aquí se debe a que en Panamá, en este momento, estamos gozando de un boom turístico de proporciones incalculables, pero necesitamos más habitaciones de hotel. Y en la Ciudad de Panamá y en la República de Panamá tenemos muchos hoteleros españoles que ya tienen establecimientos hoteleros, pero queremos más. Así que estoy aquí para tratar de convencer, para alentar a los inversionistas españoles a que nos den una mirada con más detenimiento, porque tenemos incentivos turísticos destinados a la creación de nuevos hoteles. Y los hoteleros que siempre nos han apoyado en Panamá con sus construcciones de hospedaje son los españoles. ¿Qué podría destacar de la oferta turística de Panamá, que a tantos españoles les está gustando y cada vez también más europeos? Bueno, es un destino preferencial porque somos un país pequeño de menos de 3 millones de habitantes, pero tenemos, por la extensión territorial de la que gozamos, que es pequeña, se pueden hacer muchas cosas en 7 días. Obviamente uno de los destinos preferidos del turista que nos visita en un 60% es el Canal de Panamá. Una de las maravillas de la ingeniería del mundo, una de las maravillas del mundo, que opera eficientemente desde 1914 y desde el 2000 es manejado por nuestra República de una forma muy correcta. Y acabamos de pasar por un referéndum en Panamá en octubre pasado, donde el pueblo panameño decidió que era prudente, que el gobierno nacional ampliara un tercer juego exclusivo en el Canal de Panamá para poder recibir buques de medida post-Panamax. Actualmente en los astilleros del mundo se construyen 400 buques que no pueden pasar por el Canal de Panamá. Pero con esta ampliación que estamos desarrollando, vamos a poder aceptar esos buques, ya que en este momento controlamos el 5% del comercio mundial a través del Canal de Panamá y somos el país número uno en abanderamiento. Además de eso, tenemos ocho culturas indígenas vivas en Panamá, vivitas y coliandas como decimos nosotros, que son un atractivo para los que vivimos en Panamá y también para los extranjeros. Y están todos en sus propias comarcas y territorios, no en reservas. Y en realidad las ocho etnias indígenas que constituyen nuestro país son dueñas de su tierra y tienen más tierra que nosotros los huagas, que somos los que no somos indios. Así que tenemos mucho interés y la gente tiene mucho interés en visitar esas culturas indígenas vivas que no son de fácil acceso en este momento, pero que son situaciones muy bien controladas porque no queremos dañar su cultura ni queremos dañar el medio ambiente a través de hacerles acceso muy fácil. Pero es uno de los puntos claves de los turistas que nos visitan. En cuanto a las líneas aéreas, queda más o menos ya abastecida el tránsito que va desde España a Panamá, pero no a otras zonas europeas como puede ser Alemania, ¿no? Sí, estamos en conversaciones con conglomerados como KLM y Air France y British Airways interesándolos en venir a Panamá. KLM, por ejemplo, estuvo en Panamá hace muchos años con vuelos directos de Skipol vía Curacao a Panamá y estamos interesándolos en que regresen nuevamente. Lo mismo pasa con Air France, que ya la línea aérea nacional Copa Airlines ha formado recientemente parte del grupo Sky Team. Eso significa que ellos ya se están poniendo de acuerdo para que las conexiones de Air France o de KLM cuando lleguen a Panamá puedan tener una correspondencia con la línea aérea nacional y el Hub de las Américas en Panamá que distribuye pasajeros a través de todo el continente. También ya hemos logrado avances con la línea aérea de Finlandia Finnair y ya Finnair tiene en su itinerario un vuelo de Leisure vía Halifax a Panamá y ya recibimos en diciembre pasado los primeros ocho aviones y este año pretendemos duplicar esa cifra. Pero nos faltan obviamente los otros países escandinavos como Noruega, Suecia y Dinamarca y también tenemos mucho interés en el mercado de los alemanes y del Reino Unido. Pero estamos en negociaciones con estas líneas aéreas para tratar de conseguir conexiones más directas a Panamá o con una escala de abastecimiento pero que el destino final sea Panamá. Panamá también está representada por los expositores Copa Airlines y también el Instituto Panameño de Turismo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en este expositor que se encuentra en la Feria de Turismo de Torremolinos? Bueno, lo que pasa es que nosotros en Europa tenemos a la Central American Tourism Agency, CATA, basada en Madrid, que es la que representa los intereses de los siete países centroamericanos en la región europea. y cuya misión fundamental es mercadear y hacer relaciones públicas en Europa para lograr incrementar la cantidad de turistas que llegan a la región como tal. Tengo que advertir que la región de Centroamérica, según la Organización Mundial de Turismo el año pasado, fue la región del mundo que más incremento de turistas tuvo, más del 16%, y eso se divide entre los siete países. Nosotros estamos interesados en que las personas que crucen en Atlántico para visitarnos, no solo visiten un país, sino preferiblemente tres, que puedan, digamos, visitar Panamá, Costa Rica y Nicaragua en ese viaje que de por sí es largo y costoso, o si van más al norte que visiten Nicaragua, El Salvador, Honduras, y estamos poco a poco logrando que CATA nos posicione como una marca generalizada, y somos, la verdad, que el primer bloque de países en Latinoamérica que tiene esta unión turística que comenzamos en firme en el año 2000, pero cuyos resultados han sido positivos en el 2005 y 2006. Usted, por el cargo que ocupa, imagino que sabrá de primera mano cómo son las relaciones entre España y Panamá. ¿Cómo están en este momento? Siempre están y han estado en perfecto término. Tenemos muy buenas relaciones con España, siempre las hemos tenido, y tenemos una colonia española fuerte en Panamá, que ya es primera, segunda o tercera generación, así que es obvio que nuestra conexión con España es muy directa e íntima. En cualquier paso, su país es miembro de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, que había comentado CATA, que agrupa a siete países con el fin de promocionar de forma conjunta toda una región. ¿Cómo nació la iniciativa esta de hacerlo de manera conjunta, de todo Centroamérica? Bueno, es que Centroamérica en un momento dado de la historia tuvo un mercado como un centroamericano y una unión centroamericana de la cual Panamá nunca fue parte. Pero en los últimos años, a partir del 2000, los presidentes de Centroamérica en ese momento se pusieron de acuerdo para que la integración no solo abarcara migración, pasaportes y comercio, sino que decidieron que era prudente que la unión también se diera en el ámbito turístico por la economía de escala, que significa para nosotros promocionarnos en conjunto. Si fuéramos individuales a, digamos, un FITUR, tendríamos un stand de 3 por 3 metros, mientras que juntos podemos tener un stand de 400 metros. O sea, que la unión hace la fuerza, ¿no?, como dice el refrán. La unión definitivamente hace la fuerza y, por ejemplo, nuestros colegas de Mercosur ven con envidia y con admiración la unión que hemos logrado nosotros turísticamente con CATA. Bueno, ya por último, Torremolinos es un espejo para las promociones turísticas de otras zonas, ¿no?, por lo que ha visto usted aquí. ¿Qué podría destacar de este municipio que sé que ya ha venido en alguna que otra ocasión? Bueno, Andalucía, obviamente, Torremolinos, toda esta área tiene un charm fabuloso para cualquier visitante de cualquier parte del mundo y especialmente de nosotros en Latinoamérica por las uniones que implica el idioma, que hablamos el mismo y muchas costumbres que se han traspasado de aquí a allá y que todavía mantenemos en muchos de nuestros países. Así que el clima tan agradable que tiene esta área y esta región todo el año hace que sea un destino preferencial no solo para europeos, sino para latinoamericanos. Bueno, pues, Don Carl, Freddy, Nostrum, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte. Muchas gracias por esta entrevista y bienvenidos a Panamá.